¿Qué pasa, tío? ¿Ah? ¡Hábleme! Tapias, ¿qué pasó ahí, pues? Vea. ¡Ajále, papi! ¡Ay, no! ¡Rasco de como un muñequito! ¡Yo dije que lo metí a la vez! ¡No, no, no, no! ¡Es que a mí no me pegarás, tío! ¡No, pues que está jugada la misión aquí, eh! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Más que la foto vea! ¡Más que la foto vea! ¡Tan linda que está ella! ¡Ve los hermanitos! ¡Guau, guau, ña, ñao!